Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este vídeo, el quinto de esta serie de vídeos que estoy realizando sobre los 100 triunfos más importantes de la era Gallardo, a mi entender, esto lo digo en cada uno de los inicios de esta clase de vídeos, que el ranking que estoy haciendo de las 100 victorias más importantes de la era del muñeco claramente es totalmente subjetivo, es mi opinión y seguramente cada uno tenga su propio ranking. Ya subí cuatro vídeos anteriores donde en los distintos de ellos muestro los triunfos que hay desde las posiciones número 100 hasta la 21 y en este vídeo toca mostrar los que son para mí los 20 triunfos más importantes de River con Marcelo Gallardo como entrenador. ¡Empecemos! En el puesto número 20 aparece la goleada 8 a 0 frente a Jorge Wilstmann, en un partido que quizás no parecería ser tan importante en relación al rival en sí, ni tampoco en relación a lo que tuvo que vivir River después en esa Copa Libertadores teniendo en cuenta que quedó eliminado ante Lanús en las semifinales y de una manera escandalosa en la primera vez que se utilizaba el VAR en competencias con Bebol. Sin embargo, luego de haber perdido 3 a 0 en el partido de ida de esos cuartos de final en Bolivia, muy pocos creían que el elenco conducido por el muñeco podía dar vuelta a la serie. Sin embargo, no solamente dio vuelta a la serie sino que lo hizo dos veces, una vez en cada uno de los tiempos porque ya al finalizar los primeros 45 minutos estaba ganando 4 a 0 y en la segunda mitad metió otros cuatro goles. Cinco tantos de Nacho Escocco que en esa oportunidad se convertía en el jugador de River que más goles había marcado en un partido en una competición internacional, más tarde ese récord sería sobrepasado por Julián Álvarez. Dos tantos de Enzo Pérez y un gol de Nacho Fernández para decretar ese 8 a 0 frente a Wilstmann. ¿Cómo formó el River del muñeco? Una formación muy pero muy ofensiva. Lux fue el arquero, Montielma y Derrick Pinola, los tres defensores, la mitad de la cancha se le repartieron básicamente seis volantes que a veces hasta jugaban de delanteros, Poncio, Enzo Pérez, el Chino Rojas, Nacho Fernández, el Pitti Martínez, Carlos Sausky y el centro delantero fue Ignacio Escocco. Y en el puesto número 19 pongo el triunfo 3 a 0 sobre Razio por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores del año 2018, la Copa Libertadores más importante de toda la historia del club. En aquel compromiso River tenía que derrotar a la academia tras haber igualado 0 a 0 en el cotejo de ida en el cilindro de Bellaneda con una particularidad, no podía contar ni con Leonardo Poncio que había sido expulsado en la ida ni tampoco con Bruno Zucculini que en esas semanas en las cuales hubo un parate entre el primer y el segundo cotejo se descubrió que todavía debía cumplir una fecha de suspensión por partidos previos justamente cuando vestía la camiseta de Racing un par de años atrás, por lo que por primera vez en el ciclo del muñeco Gallardo recurrió a Enzo Pérez jugando de mediocampista central. El millonario ganó contundentemente con tantos de Prato y Palacios en el primer tiempo y un gol de Borré en la segunda parte. Como formó el River de Gallardo, Armani del Arco, Montiel, Maidana, Pinola y Casco fueron los defensores, mitad de la cancha habrá Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero y los dos delanteros fueron Lucas Prato y Rafael Borré. Y en el puesto número 18 aparece el triunfo frente al otro equipo de Avellaneda una ronda más tarde en esa misma edición de la Copa. El compromiso de vuelta de los cuartos de final de la Libertadores 2018 fue ante Independiente en el Monumental y River ganó. Fue 3 a 1 y tras el empate 0 a 0 en la ida en Avellaneda. El millonario se clasificó por segundo año consecutivo en las semifinales de la Copa Libertadores. Fue un encuentro muy peleado, mucho más disputado que el compromiso de la serie anterior ante Racing. Sin embargo el elenco del muñeco se puso por encima del marcador 1 a 0 con tanto de Nacho Escoco al principio del segundo tiempo. Empataba rápidamente Silvio Romero pero luego el recién ingresado Juan Fernando Quintero y prácticamente sobre la hora Rafael Borré le terminarían dando el triunfo a River por 3 a 1 que se vería en las semifinales contra Gremio. Conformó el River del muñeco Armani fue el arquero, Montiel, Maidana y Pinola Casco los defensores, tres mediocampistas, River jugó 4-3-3, Poncio, Palacios y Nacho Fernández. Recordemos que Enzo Pérez había sido expulsado en el partido de vuelta que mencioné antes frente a Racing por lo que no pudo jugar ninguno de los dos cotejos ante Independiente y los tres delanteros fueron Nacho Escoco, Rafael Borré y Lucas Prato. Y en el puesto número 17 aparece el primer superclásico de toda la lista. El River de Gallardo visitaba al Boca en aquel entonces dirigido por Guillermo Arros Esqueloto. El 23 de septiembre del año 2018 ya había pasado la primera final en Mendoza pero todavía no había llegado la primera final de Copa Libertadores o mejor dicho la única y la más importante final de Copa Libertadores. El River de Gallardo llegaba con una victoria y cuatro empates en los primeros cinco compromisos de aquel torneo local mientras que Boca estaba más arriba en la tabla. Sin embargo, en este compromiso disputado en la bombonera, el millonario se impuso contundentemente y ganó 2-0 con un tanto del Piti Martínez, un golazo de volea en el primer tiempo y una verdadera bomba de Nacho Escoco en la segunda parte. Como formó el River de Gallardo, Armani del Arco, Montiel, Maidana, Pinole y Casco los defensores, Poncio, Enzo Pérez, Palacios, Martínez, los mediocampistas y los dos delanteros fueron Rafael Borré y Lucas Prato. Y vamos con otro triunfo de River sobre Boca en la bombonera. Esta vez, este lo pongo un poco más adelante porque la demostración de fútbol que hizo ese River en el primer tiempo tendría que haber valido para que el millonario se impusiera sobre el rival de toda la vida por cuatro o cinco goles en la primera parte. En esa primera etapa, en la etapa inicial, el millonario fue verdaderamente muy superior a Boca y le pegó un verdadero baile en la bombonera. El más grande terminó ganando 3-1 con tantos del Piti Martínez y de Lucas Salario en el primer tiempo y sobre él ahora, cuando el compromiso ya estaba 2-1, había descontado Fernando Gago de tiro libre, Sebastián Di Luzi marcaría el tercero y definitivo tanto de aquel partido que le significaba a River pelear hasta el final aquel torneo local. ¿Cómo formó el River de Gallardo? Augusto Batalla fue el arquero, la línea de cuatro defensores estuvo conformada por Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Lucas Martínez Cuarta y Milton Casco, Leo Poncio, el Chino Rojas, Nacho Fernández y el Piti Martínez fueron los cuatro mediocampistas y Sebastián Di Luzi y Lucas Salario fueron los dos delanteros. Y nos vamos bastante más acá en el tiempo para mostrarles el triunfo de River por 2-1 sobre Boca en el Estadio Monumental en uno de los triunfos frente al eterno rival que sirvió para encaminar lo que fue aquella liga profesional. El millonario jugó un verdadero partidazo y nuevamente a mi entender se quedó corto en el marcador porque terminó ganándole a Boca solamente por 2-1. En la primera parte dos tantos de Julián Álvarez estiraban la ventaja para el equipo del muñeco mientras que sobre el final ya en el tiempo de descuento Carlos Zambrano marcaría el descuento para el equipo visitante. ¿Cómo formó el River de Gallardo en aquel partido? Franco Armani fue el arquero en la línea de 4 defensores conformada por Milton Casco que jugó por derecha, Rojas y Paulo Díaz fueron los dos centrales y Fabrizio Angeler y fue el lateral por la izquierda. 4 mediocampistas Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Agustín Palavecino y Santiago Simón y la pareja de delanteros fue Julián Álvarez y Brian Romero. Y dejamos un poco de lado los superclásicos para irnos aún mucho más atrás en el tiempo en el encuentro en el cual River derrotó a Guaraní de Paraguay en el monumental por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores del año 2015. El primer gran encuentro a nivel continental que River disputaba después de muchísimo tiempo. El millonario se puso entre los cuatro mejores de América después de 10 años desde el 2005 que no llegaba a esas instancias en la Copa Libertadores y debía demostrar frente a un rival que venía de eliminar al Corinthians de Brasil en octavos y a Racing, equipo argentino, en cuarto de final por lo que el elenco de Núñez no la tenía para nada fácil. Sin embargo, en aquel primer partido, luego de una etapa inicial muy peleada, en la segunda parte con tanto de Gabriel Mercado y un verdadero golazo de Rodrigo Mora, se llevaría el triunfo 2 a 0 para después en Paraguay empatar 1 a 1 y clasificar a la final tras 19 años. ¿Cómo formó el River de Gallardo? Para Obero en el arco, Mercado, Maidana, Fures, Mori, Banjón y los cuatro defensores, mitad de la cancha con Sánchez por derecha, el doble 5 con Craneviter y Poncio y Lucho González, reciente refuerzo, jugó por izquierda y la pareja de delanteros fue Rodrigo Mora y otro reciente refuerzo, Lucas Salario. Y en anteriores momentos, antes de este ranking, ya les había mostrado las obtenciones de River en las Copas Argentinas, tanto 2017 como la del 2019. Sin embargo, faltaba esta, la del 2016. Sin embargo, este triunfo 4 a 3 sobre Rosario Central claramente tiene que estar mucho más arriba en este ranking, por todo lo que significó ese partido, por lo que se vivió en el mismo encuentro y por lo que lo llevó al millonario después en la siguiente temporada. River tenía que ganar sí o sí coronarse campeón de la Copa Argentina para disputar la Copa Libertadores en el año 2017, algo que por ejemplo no iba a ser Boca. Y lo logró, le ganó 4 a 3 al Canalla en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se terminó llevando el título y la clasificación. El millonario ganó 4 a 3 con tres tantos de Lucas Salario los dos primeros de penal y con un agónico gol de Iván Alonso. Ese River no formó con los mejores once, pero aún así fue un equipo que terminó dando una vuelta olímpica. Augusto Batalla fue el arquero, Jorge Moreira, Jonathan Maidana, Lucas Martínez IV y el joven Luis Oliveira fueron los cuatro defensores, mitad de la cancha para Leonardo Poncio, Nacho Fernández, Pitti Martínez y Andrés D'Alessandro y los dos delanteros fueron Sebastián Driuzzi y Lucas Salario. Y también mostré en anteriores momentos, es decir, antes en este ranking, lo que fueron los triunfos de River en las Recopas Sudamericanas 2015-2016, pero faltaba la del 2019, lo que fue hasta el momento. Ojalá que cuando Gallardo regrese en su segundo ciclo logre más títulos internacionales, pero esta Recopa Sudamericana, la del año 2019, frente atlético paranaense, es hasta ahora el último título internacional de Gallardo como DT. Luego de haber perdido 1-0 en la ida en Brasil y con un Franco Armani como figura, el millonario tenía que dar vuelta a la página y se sobrepuso y goleó contundentemente en el monumental 3-0 al conjunto de Brasil. Nacho Fernández, luego de un penal fallado en el rebote, marcaría el primero y en el tiempo de descuento, Lucas Prato y Matías Suárez después marcarían el segundo y tercer tanto como para que River levante su tercera Recopa Sudamericana en toda la historia. ¿Cómo formó el River del Muñeco? Armani fue el arquero, Montiel, Martínez Cuarta, Pernola y Anshileri fueron los cuatro defensores. Amistad de la cancha para Poncio, Ezequiel Palacios, Enzo Pérez y Nacho Fernández. Y los dos atacantes fueron Lucas Prato y Rafael Orré. Y esta victoria frente a Colón de Santa Fe, que significó el trofeo de campeones en el año 2021, River jugaba aquella final contra el equipo santafesino por haber ganado la Liga Profesional, mientras que Colón la jugaba por haber ganado la Copa Liga Profesional, quizás no sea el título más importante del Muñeco, me atrevería a decir que es de los menos relevantes, pero al ser el último, la última vez que vimos a Gallardo levantar un trofeo como entrenador de Nueva Grande, me parece oportuno ponerlo en este lugar, pero sin incluirlo en el top 10 de victorias más importantes de la era del Muñeco. River, después de un primer tiempo muy peleado, logró sacarse de encima a Colón con dos tantos de Julián Álvarez, un gol de Benjamín Rojéizer y un gol al final de Jorge Carrascal. ¿Cómo formó el River de Gallardo? Armani del Arco, Rojas, Pablo Díaz, David Martínez y Casco fueron los defensores. Zuculini, Simón, Enzo Fernández, Palavecino y Paradela fueron los cinco mediocampistas y el único delantero fue Julián Álvarez. Y entramos en el top 10. Y este partido frente a Independiente Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores 2021, claramente no debería entrar en las siete victorias si hubiera sido un partido normal, o por lo menos no debería entrar claramente en un top 10. Sin embargo, todo lo que marcó aquel compromiso, la previa, el durante y el postpartido frente al equipo colombiano, hacen que obviamente este sea uno de los encuentros más importantes no solamente de la era Gallardo, sino de los más importantes de toda la historia de la Copa Libertadores. River, inundado en un brote por coronavirus, únicamente pudo presentar 11 jugadores aquella noche frente al equipo de Colombia, con Enzo Pérez lesionado en el arco. El más grande terminó ganando 2 a 1 con goles de Angie Ileri y de Julián Álvarez y se llevó un triunfo que más tarde le permitiría clasificar a los octavos de final. El arquero, como dije, fue Enzo Pérez, línea de cinco defensores, con Milton Casco como carrilero derecha. Le Canta, que hacía su debut, Maidana y Martínez fueron los tres centrales y Angie Ileri fue el carriló por la izquierda. En la mitad de la cancha, Felipe Peña, otro que hacía su debut en primera división esa noche, Paradella y Carrascal, mientras que los dos delanteros fueron Agustín Fontana y Julián Álvarez. Y en la posición número 9 vamos a poner quizás uno de los triunfos más recordados por todos y quizás mucho lo pondría mucho más arriba en este ranking, pero viendo, y después ustedes van a ver los ocho encuentros que aparecen en las primeras ocho colocaciones, me parece atinado poner el recordado triunfo ante Gremio en Porto Alegre por 2 a 1 como la novena victoria más importante de todo el siglo Gallardo. El millonario, luego de perder el invicto en aquella Copa Libertadores era monumental en el cotejo de ida por 1 a 0 frente al equipo brasileño, debía dar una muestra de carácter en Porto Alegre como para clasificar a la final. Recordemos que un día después, Boca y Palmeiras estarían definiendo al otro subfinalista. En el primer tiempo River estaba cayendo por 1 a 0 y eso hacía las cosas más complicadas, sin embargo, a falta de ocho minutos Rafael Borré de cabeza y en el cuarto minuto de descuento luego de un penal polémico comunicado por el VAR, Gonzalo Elpiti Martínez marcaría el segundo y definitivo tanto, como formó aquel River de Gallardo, el arquero Formani, Montiel Maidana Pinola y Casco los defensores, Poncio Palacios, Nacho Fernández y Quintero los mediocampistas y los dos delanteros fueron Lucas Prato y Rafael Borré. Y en el puesto número 8 voy a poner otro triunfo ante otro equipo brasileño en los que algunos catalogan como la victoria más importante de River en toda la historia de la Copa Libertadores y hablamos únicamente del juego demostrado aquella noche en el estadio Minegrau de Belo Horizonte en el cual River, dirigido obviamente por Marcelo Gallardo, goleó por 3 a 0 al Cruzeiro de Brasil tras haber perdido 1 a 0 en la ida. Fue un verdadero baile lo que el equipo del muñeco le propuso al conjunto brasileño y lo terminó dejando afuera de la Copa Libertadores y obviamente clasificaba a las semifinales después de 10 años. River terminó ganando con tantos de Carlos Sánchez y de Jonathan Maidana en el primer tiempo y con un verdadero golazo de Teófilo Gutiérrez en la segunda parte. Conformó el River de Gallardo, Baro Verón el arco, Mercado, Maidana, Funes, Mori y Vangioni fueron los defensores, Carlos Sánchez, Crane, Víctor, Poncio y el Chino Roja los mediocampistas y los dos delanteros fueron Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y quedan no más que 7 partidos de los cuales 5 de ellos son victorias nada más y nada menos frente al clásico rival y en esta oportunidad pongo un título. La victoria de River sobre Boca en la Supercopa Argentina del año 2018 en la posición número 7. Si bien uno creería que una final debería estar en los primeros 3 o 4 lugares, después van a ver cuáles son los triunfos más importantes de la era de Gallardo y esta victoria frente a Boca aún así tiene una posición bastante alta. River estaba yendo muy mal en el torneo local, de hecho en ese momento estaba en la posición número 18 y a 19 puntos del líder que era nada menos que Boca que era el único puntero de la liga profesional, sin embargo se enfrentaron por la Supercopa Argentina y el millonario se sobrepuso por 2 a 0 con tanto del Pitti Martínez de penal y de Nacho Scocco. Como formó el River de Gallardo en aquel compromiso disputado en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Armani fue el arquero y la gran figura de aquella noche, Montiel, Maidana, Pinola y Saracci fueron los 4 defensores, Leo Poncio, Enzo Pérez, Nacho Fernández y el Pitti Martínez los mediocampistas y la pareja de delanteros estuvo conformada por Rodrigo Mora y Lucas Prato. En el sexto lugar he decidido poner al partido en el cual River le gana a Boca por la ida de los octavos de final de la Libertadores 2015. A mí me parecería que este encuentro inclusive debería estar más arriba porque fue de los más importantes, el millonario le ganaba a Boca un partido por Copa Libertadores, todavía recordemos no se habían jugado las ediciones del 2019 ni tampoco la del 2018. Sin embargo debido a que no hubo prácticamente partido de vuelta porque todos sabemos lo que pasó en la bombonera, en el cotejo revancha en el cual los gores de River fueron vergonzosamente atacados por la especialidad local, me parece ponerlo atinadamente en el puesto número 6 ya que River ganó 1-0 con gol de Carlos Sánchez, en aquel compromiso se enfrentaban el mejor de toda la fase de grupos que era Boca contra el peor y que había clasificado por la ventana como River que recordemos terminaría obviamente ganando el título. Como formó el River de Gallardo, Barobero fue el arquero, Mamana, Maidana, Funes, Mori, Vangiori y los cuatro defensores, Carlos Sánchez, Poncio, Crane, Viter y Drus y los mediocampistas y los dos delanteros Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Las posiciones 4 y 5 no sabían qué orden ponerlas, he decidido poner quinto a este recortado partido, el primer superclásico que terminó con triunfo para el River de Gallardo, aquella copa sudamericana que fue el primer título del muñeco comodete de River y esta victoria frente a Boca 1 a 0 en el Monumental con el gol de Leonardo Piculici pero más aún con el recordado penal atajado por Marcelo Barobero a Emanuel Cibillotti cuando tan solo iban tres minutos del primer tiempo. El equipo de Núñez había empatado 0 a 0 contra el Ceneise en el cotejo de ida en la bombonera y necesitaba ganar para imponerse y clasificar a una final continental después de 17 años, la última había sido en 1997. River se impuso, se terminó llevando aquella victoria y clasificó a la final de aquella copa sudamericana. Como formó el River de Gallardo, Barobero fue el arquero, Mercado, PC, La Funes, Mori, Banquión y los defensores, Carlos Sánchez, Poncio, el Chino, Rojas y Pisculici, los mediocampistas y la pareja de delanteros fue Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y vamos a otra victoria de River sobre Boca, esta vez por Copa Libertadores, nos vamos al año 2019 y muchos no le dieron la relevancia a este partido que debieron dársela porque recordemos que hace menos de un año el millonario le había ganado la final de la Copa Libertadores a Boca y es por eso que este partido que era nada más y nada menos que unas semifinales de Copa Libertadores no tuvo quizás el destaque suficiente, sin embargo River dentro del campo de juego paseó a Boca sobre todo en el segundo tiempo y le terminó ganando 2 a 0 en el partido de ida, caería 1 a 0 en la vuelta para jugar la final frente a Flamengo. Los tantos de aquel partido, Rafael Borrell en la primera parte de penal y un verdadero golazo de Nachito Fernández en la segunda para decretar el 2 a 0 definitivo. Conformó el River de Gallardo, Armani fue el arquero, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Casco los defensores, Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández y Nico de la Cruz los mediocampistas y la pareja de delanteros fue Matías Suárez y Rafael Borré. Y entramos al top 3. Primer partido de estos últimos tres que voy a mencionar en este ranking. Victoria del Millonario 2 a 0 en condición de local frente a Atlético Nacional de Colombia que le permitió a River salir campeón a nivel internacional después de 17 años. El primer título de Marcelo Gallardo como dete de River y aquel triunfo le daba también su primera copa sudamericana. Con goles de Gabriel Mercado y de Germán Pesela, ambos de cabeza luego de un tiro de esquina tirado por Leonardo Piscolici, River se impuso en el Monumental tras haber empatado 0 a 0 en la ida en Medellín y levantó el primer título, el muñeco como dete del más grande. Obviamente, como ya dije, es todo subjetivo. Seguramente algunos, los triunfos ante Boca pueden ser más importantes que este título, pero a mi entender, el primer triunfo, el primer trofeo de Gallardo como entrenador, no puede salir desde 2-3. ¿Cómo formó River en aquel partido? Barovero fue el arquero, Mercado, Pesela, Funes Mori, Banjioni y los defensores, Carlos Sánchez, Leo Poncio, El Chino, Rogas y Piscolici fueron los mediocampistas y los delanteros fueron Rodrigo Mora y Teófilo Gutiérrez. Y en el puesto número 2 vamos a ir con el partido que le dio a River su tercera Copa Libertadores, aquel encuentro ante Tigres en el Monumental, victoria del Millonario por 3 a 0, no solamente fue un partido prácticamente perfecto, sino que tuvo un marco verdaderamente sensacional. El recebimiento de los hinchas aquella noche, lluviosa y con frío del 5 de agosto del año 2015, fue algo perfecto como para que River pudiera coronarse nuevamente y, tras mucho tiempo, 19 años, campeón nuevamente de América. El River de Gallardo en ese momento tenía los tres títulos de la Conmebol, había ganado la Sudamericana, había ganado la Recopa, ganaba ahora Libertadores e iba a ganar más tarde la Zurugabang teniendo los cuatro trofeos, no los tres como dije recién, pertenecientes a la Conmebol. El River del Muñeco terminaría llevándose este triunfo ante Tigres con tantos de Lucas Salario sobre el final del primer tiempo, Carlos Sánchez de penal y Ramiro Funes Mori en el segundo para decretar el 3 a 0 tras haber igualado 0 a 0 en la ida en Monterrey, como formó el River de Gallardo. El arquero fue Marcelo Barobero, los cuatro defensores fueron Camilo Mayada, Jonathan Maidana, Ramiro Funes Mori y Leonel Vangioni. En la mitad de la cancha jugaron Carlos Sánchez, Leo Poncio, Matías Craneviter y Nicolás Bertolo y la pareja de delanteros fue Lucas Salario y Fernando Ezequiel Cavenagui. Y si bien puede haber dudas, en las otras 99 posiciones del ranking claramente el número 1 se lo lleva el triunfo más importante de River en toda la historia, el triunfo más importante de River en la historia de los Superclásicos, el triunfo más importante de un equipo sobre otro en la historia de la Copa Libertadores y el único triunfo de un equipo sobre su clásico rival en una final de un torneo continental. El 9 de diciembre del año 2018 River se imponía 3 a 1 a Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid y levantaba la Copa Libertadores, la cuarta Copa Libertadores de toda su historia, aquella serie que tuvo muchísimos continentos, un partido de ida que se suspendió una tarde luego de unas intensas lluvias, se empataron 2 a 2, un partido de vuelta que se tendría que haber jugado obviamente en el Monumental que por el incidente se terminó llevando, o mejor dicho la Conmebol decidió llevarla a otro continente, cruzar el océano y obviamente todo lo que tuvo que ver el triunfo del más grande en aquel icónico estadio y quizás en el estadio más importante del mundo River se imponía a Boca por 3 a 1, luego de caer en el primer tiempo con gol de Darío Benedetto que le sacó la lengua a Montiel y en la segunda parte los tantos de Lucas Prato y en el tiempo extra Juan Fernando Quintero y obviamente el recordado gol de Pity Martínez como para decretar el 3 a 1 y darle a River la cuarta Copa Libertadores. ¿Cómo formó el River del muñeco? Armani fue el arquero, Montiel, Maidana, Pinola y Casco fueron los cuatro defensores, Poncio, Palacios, Enzo Pérez, Nacho Fernández y el Pity Martínez fueron los cinco mediocampistas y la única referencia de Ario fue Lucas Prato. Bueno estos fueron los triunfos más importantes de River, los 100 triunfos más importantes de la era Gallardo a mi entender, obviamente muchos tendrán su propia opinión, seguramente la mayoría hubiera hecho otro ranking con otro orden pero lo más importante es que hay más de 200 triunfos para elegir y hubiera sido hasta oportuno hacer un top 200 de las victorias más importantes del River de Gallardo porque existe, porque puede, no muchos entrenadores y no muchos clubes tienen un DT que haya ganado más de 200 partidos dirigiendo a un equipo, Gallardo lo tiene y es por eso que me pareció oportuno hacer este ranking, si no vieron los anteriores vídeos véanlos para ver exactamente cómo se formó toda esta lista y así determinar si estar o no de acuerdo conmigo en las 100 victorias más importantes de la era del muñeco. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!